La economía aragonesa ha crecido el año pasado un 3,03%, unas centésimas menos de lo previsto por el gobierno. El consumo de las familias, de la administración y la inversión en bienes de equipo de las empresas han contribuido a ese crecimiento. Por sectores productivos han crecido todos, el que más la construcción, en la parte negativa las exportaciones debido a un error estadístico en las ventas de Citroën. El presidente de Aragón dice que cuando se corrija ese fallo el crecimiento económico será aún mayor. Al final cuando las cifras se corrijan definitivamente es posible que estemos un poco por encima del 3,03%, pero esto lo digo fundamentalmente para poner de relieve la importancia que está teniendo en el último año, en los dos o tres últimos años, el incremento de la inversión y de la actividad económica. Las exportaciones que llevan en positivo desde 2011 han sido fundamentales para la recuperación de la economía española. Es una de las conclusiones de FUNCAS, la fundación de las cajas de ahorro. El sector exterior representa un 30% del PIB en España, un país fuertemente internacionalizado. Según los economistas, cifran en 10,5 puntos la aportación de la demanda externa a la riqueza nacional y aseguran que exportar fortalece las empresas. Mejoran sus productos, mejoran su competitividad, aumentan el número de productos que exportan y exportan cada vez más lejos. En el otro trabajo lo que se nos dice es que además las empresas que más exportan son las empresas que mejores condiciones laborales tienen. Si miramos a la balanza de pagos, el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente, que había sido negativo desde 1985, pasó a ser positivo en 2014, casi 30 años después.